Estamos cerrando la visita a la región de O'Higgins, donde comenzamos el día junto a la Intendenta Rebeca Cofré, planificando los desafíos que tenemos como FOSIF en apoyo de esta región. Seguimos en un operativo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en Requinua, donde orientamos a los vecinos a poder postular a los distintos beneficios del Estado en esta pandemia y actualizar también su registro social de hogares. Nos trasladamos luego a San Fernando y Chimbarongo para visitar emprendedores, algunos de ellos iniciando su participación en programas y otros que contaban su experiencia en el Cyber FOSIF, una campaña muy relevante para potenciar sus ventas. Y finalizamos junto al director regional, Juan Ignacio Pino, en un caso de habitabilidad, donde Don Luis nos contaba cómo este programa mejoró su calidad de vida y esto fue el cierre de la visita a la región de O'Higgins.